Que vengas en mi narizán, que cuidan los neonatos Que nacieron mil cibotos, las fumantes borbocantes Son de un tipo no convencional, son de la especie neonatal Y vienen de Neonatitlán Los neonatos son tan lindos que hay que apapacharlos Y tú ya puedes adoptarlos en bistro, oye Para quererlos, para cuidarlos Oh, 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 yo quiero uno Oh, 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 oh Y ya los encontré y son mis neonatos preferidos Oh, oh, oh yeah Oh, oh Oh ¡Suscríbete al canal!